Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Estamos en la Francia ocupada. Esa, 20 FPS. Eso es el juego, eh, el juego. ¡Uh, me acuerdo de esta! Vamos a infiltrarnos en la... no sé dónde, pero con los alemanes, pero allí. El Führer Heinrich, cuando no me encontró, vino a por mis padres, luego a por mi marido, y después a por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo por lo que luchamos, significará algo. Recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará a los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para... Dale, cuenta algo. Y si, gente, ya sabéis que todo esto luego se resuelve al canal secundario, ¿vale? Quiero decir una cosa. La bandera como tal de los alemanes... Un puto símbolo, eh, una puta locura. Que tú miras esa bandera y dices, joder, inspira miedo y terror, eh. Y eso pocas cosas lo hacen. Un símbolo tan presente como las básicas, tío. Entraremos en la boca del lobito. Vale, pues esta me acuerdo que me mola mucho porque creo que es de... ¿De sigilo, me parece? Creo que sí. De irme de un lado a otro, de los pasillos y todo esto. Es lo que querían, sí, tal cual. De hecho, ¿sabéis que las básicas como tal era un símbolo budista? Solo que en vez de ser hacia la derecha las básicas, era hacia la izquierda el símbolo budista. Era como símbolo de paz y prosperidad o algo de ese estilo. Y los alemanes, en este caso los nazis, lo cogieron como símbolo suyo. Lo invirtieron hacia la derecha las básicas. Y ya está. Por eso hay algunos budas, ¿vale? Con esos símbolos, con el símbolo de las básicas. En plan, ¿le hicieron los nazis? No, era de ellos. Muy de locos, tío. ¿Snyder? A ver, revisemos. A ver. Ah, pero que soy una mujer. Nombre Gerda Schneider, Hamburg, Alemania, ¿vale? En 1911, que antigua era hija. Frank Spiegel, capitán. Eh, gente, tú ya no me acordar de nada, la verdad. Intro. Pero de nada, ¿eh? Si la mujer no lo haga así. Está muy guapo los uniformes, ¿eh? ¡Oh! ¡Harspiegel! ¡Harspiegel! No me acuerdo, ni mierda, la gente. Vale. Gerda, Hamburgo, Frank Spiegel. No se quema. Finalidad, un documento de viaje. Eh, uy, uy, digo, eh, ya, ya, ya. Como se diga, sí, eh. Eh, números. Vale. Muchísimas gracias, caballero. He dado directamente a todos los números, tú. Porque ponía el panel numérico, no sé qué. Le he dado todos. Barlán. Busca al oficial Fischer. Hola. Digo. Ha liado. Hola, caballero. Müller, Schneider, Schneider. Muchísimas gracias, Sudarema. Muchísimas gracias, bro. ¿Puedo correr? No. Por toda la cara, eh. Eh, está el documento. Tiene una mierda. A ver, que bien introduzco, ¿no? Entonces, vale. Vale, es el ala norte. Vale, ala norte. Fischer. Frase clave. Frase cable. Clave. Ya lo hemos liado. Otra preguntita. ¿Qué coño es? Wagner. Heinrich. No sé si era ese, creo, ¿no? Ah, bueno. ¿Jú? ¿Qué juegos? Vale, abandonamos. Fischer. Ah, vale. Vale. Casi la leamos, tú. El juego está un poco bajo. Es que se sube... El volumen está muy... Muy caca, gente. Te acuerdas, el volumen está muy mal hecho. No se puede hacer la cara. Aquí. Vale, ya he perdido. No se puede hacer la cara. Quita la. Quita la, perro. Soy buenísimo. Madre mía. Modus operandi es el mejor. Vale, gente. Que es que el sonido está muy mal. Porque siempre está el mismo sonido. Pero las cinemáticas suben un montón. Luego se bajan. Luego se suben. Opa, a ver si podemos hacer algo con esta. Si podemos salvarla. Dale, dale. Toma, tontito. Pichacito. Venga. Para abujero. A ver si capaz de abrir la puerta. Entonces, ¿qué será por aquí? Me suena mucho... No sé por qué. Ah, no. Vale, ya por eso. No me da ni pasada, ¿sabes? Un ascensor. Perfecto. Se me le va a pegar un guantazo. ¿Puedo pasar por aquí sin tirar la botella? ¿No puedo matar a este? No. Vaya. Esa es. ¡Viva la resistencia! El perro no, ¿eh? El perro no. El perro no. Que me muerdes, tío. Es un pastor y alemán. O sea, es que va a tenerla, tío. Es que va a estar lista, bro. Vale, suponía que tenía que venir acá abajo, pero... Registras o no. Claro, pero no. Registras o no, tú. Por aquí... Ah, ¿puedo pasar? Sí, sí. Pues qué guay, ¿no? Súper guay, tío. Este juego, tío. Muy guay por aquí. Si tú quedas ahí no va a ser que te pase algo. Ah, claro. Se me ha dicho que estaban en la mesa. Este es Fischer, ese de ahí. Orbers, este. Fischer, he parado las claves. Vale, a ver. Es este principio. Ah, pues pensaba que era este menos mal que ha salido. ¡Ah! ¡Ah, Juan! No, abuela, como hablan. Está chulo, tío. Mola mucho el alemán, ¿eh, gente? Perdón, que me choco. Por al fondo, ¿no? ¿Entiendo? Sí, diré que sí. Sí, al fondo. Vale, pues hemos quedado ahí a un preso. Totalmente liberado. ¿Es por aquí? Sí. ¿Tres haki? ¿Qué es esto? Traslezar el inventario de la Sinal 5, que firmó que han desaparecido 16 cartuchos de dinámite, dos temporizadores y varios ordenadores. Estoy revisando los registros de acceso y enviaré una lista de personas a las que interrogar. Saludos. Un tal vez. 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 ¿Qué coño? ¿Pero aquí es? No tengo que hacer nada aquí, ¿verdad? No. Pensaba que era alguno de ellos, pero no, no, no. Está en el primer piso, ha dicho, ¿no? Pero esto es el primero o el bajo. Arbaño, caro. Vaya. Qué cotilla nosotros, ¿eh? Señora sismosa. ¡Uh! Cocholate. No sé dónde estoy yendo, eh, la verdad. Abre por aquí. Me he cagado en todo. Tengo que subir. El ascensor no fufa. Ah, amigo. ¿Era por el ascensor? Sí, gilipollas, gente. Era por el ascensor. La primera planta no se puede, pero la última sí, intuyo. Hola de nuevo, hola, hola. Podría haber subido por aquí también, te digo, pero bueno. Aquí es verdad. Sí, es que soy tonto, tío. Claro, es que... Eso de llamar primera planta a la planta baja... ¿Sabes? Pues no. La verdad. ¿Sabéis? Pues soy la primera planta. Digo, vale, la que está justo encima. Pero no, no la hace. Bueno. Vale, me encontré en estos contactos. Este va a ser. ¿Ordes? Palabras clave. Mira, confío tanto que vamos a dar esta, ¿eh? Frase clave. ¿Habéis escuchado de los hermosos de Belén? Juega señora, no tengo ni idea con los que mi tiempo empiecen. Vean sus papeles, así que pueden acercarse a sus propios. Tampoco. Tampoco. ¿Otra vez? Informe de inventario y documentación de viaje. No me acuerdo. ¿Qué coño ha venido? Vale, sí. ¿No? Madre mía, un poco... Le he dado a la izquierda porque, digo, ha sido mucha derecha. Fischer. Ojo de macho. Ya. Hay chingues habitación de al lado, ¿verdad? Este. Oberfischer. Son dos iguales, tío. Este sí, este sí, este sí, este sí. Este sí tiene cara de Fischer, claro, es pescadillo. Tiene la cara de Merluzo que me lleva. Me encanta como cuando solo puedes andar en PC, vale, por lo menos. A una velocidad. Y esa velocidad es más rápida de la que tiene el personaje que mota. ¡Eh! ¡Es un blue umbrella! ¡Ah, no! ¿Todo listo para hacer el intercambio? No, es pronto. Y llego tarde a una reunión. Prepararé los explosivos en una maleta como la suya. Hay que hacer el cambio en la sala. ¡Uf! Tú delante. No, me están vigilando. Puse su tapadera para ir a la oficina de Heinrich. Desde allí cortará camino por el ala norte y evitará los controles. No deben vernos juntos. Nos reuniremos en la sala de guerra. Ok. ¡Ah, la, la! No soy sospechosa ni nada. Vale, tenemos que entrar allí. ¿Tú, yo qué? Amigo, vale, vale, vale. Y ahora se va el cabrón este. ¿Tú te crees, hijo perra, este? Me cago en tus mula. ¡Me cago en tus mula! Otra preguntita. ¡Fascista! Pues me voy por aquí. Pues me colo. Heinrich. Abrí la caza un poco de calor aquí. Perdón, señor comandante. Yo quería un poco de agua. Soy Gerda Schneider. ¡Gerda Schneider! Me voy a ir a Berlín para traerles a sus papeles de su viaje. ¡Fraule Schneider! ¡Fraule Schneider! No me acuerdo, tío. ¿Eso fue en Cambridge? ¿Oder? Sí, eso es correcto. Si es correcto, puedo mostrarles sus papeles de su viaje. ¿Dónde vamos? ¡Noch sich! Es muy alemán usted, ¿eh? Es más alemán que una salchicha. ¡Fraule Schneider! Ahora, si no es molestia, quizá podamos conversar en su idioma. Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección. Me ha pillado. Ah, no. Siéntese. Vale, vale. Es que como sé que estudia en Cambridge, pues eso. Bueno, Ger Gruber. Así que la ha enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. Gruber. Eh, ¿qué ha dicho? Spiegel. Sí. Ger Gruber quiere que vuelva a Berlín. Sí, Foyle Schneider. Yo creía que era Ger... ¡Mierda! Es que no tengo ni idea que me ha dicho, tío. Bueno. La única constante es el cambio. Lo único que podemos hacer es adaptarnos. Está muy seria. Estoy meditada, sabe. Por mi regreso a la patria. Francia se merece todo esto. Je, 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 je. Je, je, je. Se me va a decir... Lo más sagrado. ¿Cómo echaré de menos la comida? Como el escribano. Ese pajarillo tan pequeño y delicado. Los ojos... Se le sacan... Para que pueda cerrarse. Y luego... Se le ahoga en coñac. Muy ingenioso. Sí, muy creepy, eh. No sé qué echaré más de menos. Saborear su dulce carne... Me ha pillado. O ver cómo se agita al morir. Todo creepy el tío, eh. Madre mía. Pero... Hay una cosa de la que estoy completamente seguro. Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota... ¡Oh! Fue todo un placer. Sabe quién soy. ¡Rusado! ¡Rusado! F... F... ¡Puñalón! A ver... Esa es... Es por mis camaradas. Esto... Es por mi hijo. Esto... Es por mi... Un poco rarito el hombre sí que era, ¿verdad? Un poco rarito sí. Un poco macabro, eh. Pero bueno. Tengo que... Aquí está. Eh... A ver... Corre. ¡Corre! Vale. Tené como sospechosos estos dos. Me piro. Me piro. Me piro. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? Sí. Uy. Qué feo, ¿no? Qué... Uy. Hay que encontrar mejor a la seguridad, eh. No sé. ¡Parkool! ¡Una misión de sigilo! Nací para esto. ¡Lala! Uy, me he quedado estancado. ¡Lalala! ¡Sneider! Vámonos. Digo, oficial. ¡Hostia! ¡Me ha pillado! ¡Oh! ¡Oh! ¡MG! No me han pillado milagros. ¡Eso es buenísimo, amigo! ¡Dios! ¡Me miran! ¡Y despío! ¡Súper ahí con mis taconcitos! ¡Tiki, tiki! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Hola! Por supuesto, claro que sí, señor. ¿Ya lo han comprobado, este? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bien! ¡Qué agaso! ¡Qué bueno! Pues en verdad, gente, tengo puesto el ninja en el nombre y soy de todo menos un ninja, ¿eh? Se me da como el culo el sigilo, la verdad. ¡Ostras! Pero yo pensé que había acabado ya, gente. Estoy más muerto. Bueno, por lo menos me dan esto. ¿A ti que sigas para allá? Pero no puedo ir para aquí, ¿no entiendo? Pues no entiendo que no. ¡Vale, ok! Perdón, ¿qué era este? Le he dado la F, gente, en vez de a otro. ¡Me cago en 10! Vale, vale, voy a repetir, voy a repetir. ¡Joder! Ahora no me matan, tío. ¡Me cago en 10! Oye, gente, el sigilo no es lo mío. O sea, había una persona ahí y yo. ¿Qué coño se cae en el pasado? Ah, yo lo hice aquí, por acá, ¿no? Ok, pues mira. Joder, ¿en serio? No, 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 hay que... Vamos a hacerlo bien, gente. Vamos a hacerlo bien, tío. Dios, ¿cómo es posible que no me dejan ninguno, tío? Yo creo que si te quedas quieto te das más balas. Creo, ¿eh? No sé. Vale, no hay que matarlo. Vale, estoy como un gato en la noche, oscuro. ¡Morío! Mimí con los peces. Vale, de momento, bien. Creo que lo he presido en la parte norte. Bueno, ¿cuánta gente hay aquí, perro? Nada, voy a dejar que me mate, gente. Venga, si me voy a dejar que me mate. Mátame ya, venga. Joder, hermano. Vamos a hacerlo bien, va. ¿Alertado ya? Creo, ¿no? Vale, vale. Hay que hacerlo bien, gente. Venga, a tu casa, cartofel. Vamos a ver para aquí. Aquí tengo que ganar esa puta linterna de mierda. Vale. Digo, no vendrá nadie. Vine aquí a dar toda la puta familia de alemanes, tú. ¿Vos a hacer esta puerta? No, por supuesto, para que me vean. ¿Qué pasa, coño? A tomar por saco, amigo. Conmigo. Uy, no puedo hablar cuando estoy así, gente. Este era opcional, ¿eh, gente? Esta misión. O sea, esto de aquí. Bueno, estarás por aquí, no, hombre. A buenas horas, la ventana. ¿Qué coño tiene que hacer? Voy a fastpeak, ¿qué hago, gente? Una aquí, ¿vale? Tranquilito, perro. Tranquilito. Vale, lo coloco. ¿Cómo hay el cartucho? No tenía metido, vas a ver, perro. Está bien, ¿no? Vale, está bien, está bien. ¿Qué es esto? Está bien, está bien, está bien. Hay que llegar para allá a tomar por culo. Podría ir por todo el medio, en verdad, ¿eh? Vale, vale. Vale, está viendo si a la izquierda o a la derecha ve alguien, pero no. Diría que no. Vamos muy bien de momento, ¿eh? Vamos a pillar tanquillo. Vale, voy a tener primero que matar a este. Hostia, hay mucha gente aquí, tío. Ya va, no puedo matarlos. Corre, 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 corre. ¡Uh, corre, perro! Hay que esperar, vale, a que se quiten los rayos. ¡Dios! Menos mal que las misiones estas hacen para mongolados como yo, que no tienen ni puta idea de sigilo, ¿eh? Te digo. Vale, vale, vale. Esta bandera bien puesta aquí me va a ayudar, por supuesto. Van dos. Se carga el medio, vale. Para allí, ¿verdad? Ahora que no hago ruido, tú. Pa' un... Pa' un trastado. ¡Cállalo! ¡Cállate! 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 A ver si no me veis, porque ahora mismo estaban ahí esos deslumbrados, claro. Noche de paz. Mándalo, bro. ¡Oh! Joder, macho. ¿Otra vez? Madre mía. ¡Uy! La boquita, papá. ¡No podrán controlar la guarnición sin nosotros! ¡Rápido! ¡Los cartófen no caerán sin luchar! ¡Corre, corre, corre, corre! Son nuestros, ¿no? Son de aquí. Perdón, que era Tarn. Es que ya está disparando a ese. Ese es enemigo, ¿verdad? No hay ninguna, tú. ¡Muerte, perra! Está guapa la campaña, gente. Está muy guapa. Está... Verigo el Farnango, ¿eh? ¿Todo bien? Todo raro, vale. Perdón, Froilán. ¿Froilán, cómo se llama? ¿Florian? Vale, vale. Pues ni una, ¿eh? No da ni una, gente. Balas tengo... Pues una poca, la verdad. ¡Eh! ¡Porta cara, eh! ¡Vamos a tirar del vecindario, tú! ¡Cuidado de la resistencia! ¡Tú, mira! ¡Para cool! Ahora he cogido, creo, con un sniper. Creo, ¿eh? Uy, por mí no me ha manejado, tú. ¿Ese es enemigo? Sí. ¡Cabro! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! ¡No, no! ¡Me cago en tu madre india, tío! Pero, pero... Pero, ¿y no estaban disparando antes? ¿Por qué estaban disparando? Lo de balas es que hay que pegar para que muere una persona, ¿eh, tú? O sea, aquí vaya. Un poco fuera de contexto, ¿no? Espera que te explota. Vale, vea, ahora no hay nadie por aquí. Mira, se te ha enganchado, tú, aquí. ¿Dónde, dónde? ¡Voy a ir al flancazo, tú! Creo que me subí allí, me parece, ¿eh? ¡Eh! ¡Te pondrás bien! ¡Aguanta, amigo! Bueno, y les he chocado en el peor sitio, ¿eh? Venga, va. ¡Bien! 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 Me está, ¿no? ¡No aguanta, amigo! Yo hago asistencia... ¡Vamos en marcha! ¡Joder, macho! Me quedé ahora sin bala. Por aquí. ¡Madre mía! ¡Aplosión! ¡Woo! ¡Torre de Pepe! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Dónde me he disparado, tío! ¡Habéis muerto ya, verdad! ¡Claudia! ¡Juito, Claudia! ¡Tienes nombre para que te peguen ahí! ¡Qué cojones! ¡Me han matado! ¡Pues si estaba bien de vida! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡No quiero sirve esto, amigo! ¡Granada lanzada! ¿Esto quién es? ¡No, esto no quiero! ¡Ey la puta munición! ¡Joder! Me voy a pegar todas a mí, ¿verdad? Otra gente que hay Necesitivamente ¿Se han muerto? Ahora sí Bueno, se van a dar, ¿eh? De locos, ¿eh? Cómo se va esto aquí Es muy disminuyente, ¿verdad? Sí Me callo hoy, tío Por aquí ¡Me pierdo, amigos! Que no es mi ciudad Una torre fiel, tú Muda, ¿eh? Rambo me llamaban Puede ser, puede ser que sí Perdón Perdón, pero si no quieres O sea, pero si quieres no es perdón Digo, ¿qué pasa ahora sin los cargos, tío? ¿Me dan algún logro? Logros ocultos, la verdad Dios, mi persona que corre, imbécil Joder, me hace enemigo Un puto foco Vale ¿Qué está haciendo eso? Está difícil, qué difícil Hola, amigo Esto para el oeste Por aquí, vale, vale Que no me explican nada, tío ¡Cartofo es localizado! Cuida, amigo ¡Cartofel! ¿Tienes un cartofel? Sí Dale, vida Vámonos ¡Una escopeta! ¡Uy, gente! Aprendan, ¿eh? Adelante, tomen nota Están preparando los clips Que viene aquí una espectacular Perfecto, le doy, tío De esa espalda ¿Alguno más por aquí? ¿Alguien? Un puntito Si tú dices No es un culo, la verdad La primera planta es esta, ¿verdad? Sí Ah, vale Ah, pues ahora la primera planta es esa Vaya, por Dios Nada, pensaba que me iban a matar de primera Por eso había dicho eso Espera, no, te has rendido ¿Te has rendido? Cabrón, quédate quieto A mí no hay que un cabrón Ah, vale, vale Uy, se te iba a matar, ¿eh? Uy, me lo iba a cargar, ¿eh? Ahí traigo, ahí traigo A uno tengo que reconocer que me lo cargué La verdad Y al anterior me lo cargué Me cago en 10, ¿eh? Me cago en 10 Prepáramelo a esas chichas Esas guapas que tienes por ahí No sé cómo se tiran, gente La ciudad se está defendiendo Ya casi lo tenemos Vale Adelante Están tirando humo en la calle Aquí viene Daniels, dispara al conductor ¿Para cuando? ¡Wow! ¡Dios! Está guapo, ¿eh? Porque apenas se cambia de talento y tal ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? ¿Ya han llegado aquí? ¡Qué fuerte, no! ¡Ahí no tengo ese! Ah, porque se te dan tiras justo Ya llegamos Ya llegaste aquí Pero, tío, es lo que hacen, tío ¿Son imbéciles o qué? Sí, imbécil No muerto, no muerto tú Ah, no ha explotado ese Granada, va Ah, una bala me queda, vale Semioruga No lo veo, semioruga Este Este Siguiente No hay más, vale No hay más Pues pillamos otro más Aquí está, aquí está, bro Vale, recarga Venga, venga, venga Está guapa la misiones Estas de fanquitadores, ¿eh? Eh, qué mentira ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hola, vale Más o menos en el tuyo Vale, vamos a jugar por si acaso Nos curamos un poquito Y continuamos Creo que está ahí detrás, ¿verdad? Joder, es que tarda mi loña Encargada, tú Otra vez, loco Vamos a meter otro Esto carga, ¿verdad? ¿Esto tenía que ocurrir? Sí, ¿no? Sí, sí, tiene que ser Sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, vale Sí No sé, idealmente Que me acerque a la... Y me peguen dos cohetacos Pues en plato, vale, tío Con ese Spanthor's Wreck Venga, las espalditas ahí Spanthor's Wreck Muy bien, muy bien, camino, amigo Vale, ¿y mis armas o qué? Ahí está, ahí Escopeta, no, escopeta, no Otro ¡Eh, qué mentira! Uy, este no es, tú ¡Eh, eh! Quiero meter una double kill Me ha dejado, tío Bueno, ese ha atravesado Pero tú no me ha matado Veo a Crowley y a Pearson Como en GTA 2 Que le pareces el más pequeño y el más grande ¿Os acordáis? En GTA 3 creo que era Dile que sí ¡Eh, mira, Notre Dame! Notre Dame Son la catedral de Notre Dame Notre Dame Que hace unos años se quemó Y ahora está perfectamente Porque somos así de máquina ¿De dónde es el jorobado? De Notre Dame De Notre Dame Lo hicimos Las fuerzas de De Gaulle Entran en la ciudad Igual nos darán un poco de champán Y caviar y todo ¡Eh, Daniel! ¿Crees que aún habrá ¡Ah, eh! Si los mato Lo siento, colega Fue solo para subirte la moral Jejeje Soco en ardo ¡Eh! Cubete ¡Ah! La ciudad de la luz ¡Pfff! Algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vuelta atrás ¡Uy! Francia recuperó París Esto aún no se ha acabado La guerra sigue Vamos, Pearson Concédales esto Para eso está Turner Pues la verdad que sí, amigo La verdad que sí ¡Turui, turu! Nunca olvidaré La captura de la guarnición Y haber participado En la liberación de París Dios Si hasta creo que he visto Sonreír a Pearson Vamos a aprovechar El impulso Para llegar hasta el ring ¡Qué bonito! ¡Eh! Esto es heroico Dos de dos, ¿eh? Sí soy Sí soy, gente Soy vuestro heredad Adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.